Finalmente el yeso debemos removerlo, para eso tenemos algunas alternativas de herramientas a utilizar. Podemos usar este tipo de sierra eléctrica que oscila y no corta, pero también es posible ocupar algún tipo de herramienta manual que tiende a ser el mismo objetivo. Sumadamente a ello usamos tijeras especiales con protección de punta roma y que son especiales para cortar este material de yeso y para la banda protectora de algodón y el tubular usamos estas tijeras también con protección que son más bien lisas. Siempre procuramos proteger la piel y para eso podemos usar cualquier elemento que proteja la piel por debajo del yeso, sea este de madera como estos bajalengua, algún tipo de acolchado o más bien plástico. Finalmente usamos este tipo de tenazas separadoras que nos permiten una vez que tengamos hecha nuestra apertura inicial introducirla en esta posición y con una discreta maniobra separar los yesos para poder cortarlos. Micaela, vamos a sacar el yeso. Para eso tenemos que usar esta sierra que no corta. Yo lo hago funcionar y hace un ruido. Esta sierra no corta. Para que no te asustes. Además, para protegerte a ti vamos a usar esto debajo para que cuando pase la sierra no te toque la piel y si toque esto si es que llega a pasar. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a retirar el yeso y para eso se hace necesario siempre que la niña, en este caso Micaela, esté tranquila y para eso siempre traemos a la madre que la acompañe en este proceso. Sobre todo en niños muy pequeños es bueno que nos ayude alguien para contener la pierna para que evitemos movimientos que pueden generar algún accidente. Iniciamos entonces el retiro siempre protegiendo nuestras partes blandas, sobre todo la piel, y usando la máquina eléctrica en este caso, que ya sabemos, y Micaela sabe, que no duele. Nos presionamos y la forma de sacar el yeso no es así. La forma de sacar el yeso es presionando y sacando, presionando y sacando, presionando y sacando. De esa forma vamos avanzando hacia el final del yeso. Considerar las eminencias óseas, los maleolos, en la profundidad que le damos a la sierra. Finalmente, sacar hasta el final y eventualmente, si uno quiere, puede trazar una línea para descomprimir el yeso y retirarlo más fácilmente. Una vez que hemos realizado el corte con nuestra sierra, procedemos entonces con la tijera especial de yeso con su protección, a cortar los bordes en ambos extremos, protegiendo siempre la piel. Luego, utilizamos nuestro separador de yeso y lo introducimos entre los bordes, tratando de separar los yesos. Esto lo vamos repitiendo en todas partes para poder tener un retiro del yeso mucho más cómodo y simple, sin malestar para el paciente.